La rabia Escúpeme la pena Me enseñaste una vez que el dolor es mejor si genera violencia Tú que no tienes la culpa de ser como tú Que no rompiste un plato, querías jugar Quisiera destrozarte bajo mis pies Quisiera volarte la tapa de los sesos Bañarme con tu sangre Beberme tus excesos No dejaré que nadie Te salve del infierno Pedirán perdón los que crean que merecen absolución 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 Tus noches únicas van de la mano de mis noches durmias No hay divinidad en tu forma de mirarme Quisiera poder ponerte encima de mi mesa Bajarte en un uniforme Bajarte en un uniforme Abrirte bien las piernas Las cartas boca arriba Mis manos en tu lengua Pedirán perdón los que crean que merecen absolución Pedirán perdón los que crean que merecen absolución Pedirán perdón los que crean que merecen absolución Pedirás perdón pero nunca tendrás mi absolución Pedirán perdón los que crean que merecen absolución Gracias por ver el video.